El operativo es ahí precisamente donde está actuando la policía de proximidad, van a estar ahí, tienen celulares directamente con los que se puede tener un contacto directo con el policía, el ciudadano, y está el 072, está el 066 para cualquier evento que tenga. Vamos a apoyar también en… ¿Pueden usar el celular o el 21 de proximidad? Bueno, pueden marcar, creo que se va a entregar un celular ahí para que se puedan comunicar directo en caso de que todavía no puedan entrar al 072 o al 066. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.